Acaba de una vez, de un solo golpe Porque quieres matarme, poco a poco Si va a llegar el día, que me abandones Prefiero corazón, que si esta noche Y siempre me gustó, a que te vayas Que sea tu cruel adiós, mi Navidad No quiero comenzar el año nuevo Con este mismo amor, que me hace tanto mal Y ya después, que pasen muchas cosas Que estés arrepentida, que tengas mucha miedo Vas a saber, de aquello que dejaste Lo más que tú quisiste, pero ya no hay remedio Y siempre me gustó, pa' que te vayas Que sea tu cruel adiós, mi Navidad No quiero comenzar el año nuevo Con este mismo amor, que me hace tanto mal Para el año nuevo Tendré mi nuevo amor Nuevo año, nuevo cariño Nueva vida, nueva ilusión Para el año nuevo Tendré mi nuevo amor Después que me dejes llorando en diciembre Ocumbo en enero Tu espacio en mi corazón Al año nuevo Tendré mi nuevo amor Oye, no lo pienses más Y dímelo Si no funciona Te vas, te voy, adiós Al año nuevo Tendré mi nuevo amor Porque no hay mal que por bien no venga Primero pena, después celebración Tendré mi nuevo amor Tendré mi nuevo amor De un solo golpe De un solo golpe De un solo golpe Dímelo ahora Dímelo pronto Antes que lleguen las doce Acaba de una vez De un solo golpe De un solo golpe Buscaré mi cariño Busca un nuevo cariño Pa' que te lo doces Acaba de una vez De un solo golpe De un solo golpe Acábame de una vez De un solo golpe La prueba de una vez, de un solo golpe, de un solo golpe El día me da una pena, una gana de parrandear de noche Oye Gilberto, por casualidad tú tienes algo que decirle Ah caray, yo pensé que la que me venía a hacer era tú Yo no Camino Sú Con el año viejo, salud, por un nuevo amor Y que el año nuevo nos vaya mucho mejor Salud Brindo por tu cariño, que yo tuve una vez Brindo por ti, yo brindo por ti, y que nos vaya bien Salud Con el año viejo, salud, por un nuevo amor Y que el año nuevo nos vaya mucho mejor Salud Salud